Hola a todos. Hoy les traigo TIC 5 Portable. El juego consiste en formar una linea de 5 fichas juntas se puede jugar contra otro jugador o contra la máquina. Si el rival y constituye una amenaza, inmediatamente la respuesta es bloquear. Que lo disfrutes. Para descargarlo dejo a QI abajito el enlace del tutorial y la descarga de los archivos en la descripción del video. Si te gusto dale like y por favor suscríbete a mi canal. Y si gustas recomiéndalo a tus amigos. Hasta pronto.